Tengo el fondo de la luz 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 de la luz. Tengo la luz de la luz de la luz de la luz. Tengo la luz de la luz de la luz de la luz. Pues algo nerviosa, que ya tenemos bastante tiempo para, este, desde que fue nuestra última presentación. Pues ya nos duele la panza de los nervios ahorita. Y ya no sabemos ni qué sentimos. Pero con mucha emoción. Pues la verdad son nervios acumulados por salir, pero más que nada es mucha emoción porque es un trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo y queremos demostrarlo, pero todo va a salir bien. Pues siento mucha emoción y bastantes nervios porque hace tiempo que no me presentaba en alguna presentación. Y esa es mi primera vez haciendo, pues se puede decir que mis tres pasiones. Me están empezando a entrar un poquito los nervios por lo mismo, por ser la primera vez, pero sobre todo, como les digo, emocionada. La verdad es que ahora tengo nervios y emoción de salir al escenario porque es la primera vez presentándome en teatro musical. Y la verdad, tengo más emoción que nervios, pero eso, espero que todo salga bien. Yo también estoy un poco nerviosa porque nunca he hecho esto, pero siento que todo lo pulimos de la mejor manera para que saliera bien. Entonces yo siento que sí va a salir bien. Pues yo creo que los ensayos más las últimas semanas estuvieron mucho más ajetreados, más demandantes. Este, era al principio como montar algo, pero si no resultaba cambiarlo, cambiar de personas, cambiar de canciones. Lo más difícil del ensayo yo creo que es acomodarnos al espacio que hay aquí. Más que nada hemos tratado de ver qué tanto vamos a abarcar y llegar aquí y ver el espacio, creo que ha sido lo más difícil ante todos justo en estos momentos. Siento que lo complicado de los ensayos fue la organización de tiempo, o sea, coordinarnos todos y estar haciendo todos al mismo tiempo, pero pues realmente fue muy rápido y eso también le dio un poquito de complejidad, pero pues todo ha ido saliendo. Creo que al final lo que van a ver es todo el empeño y la fuerza que le ponemos yo y mis compañeros. No tengo miedos. Yo pues creo que no, yo estoy muy segura de mí misma. Nada más una vez he cantado en público sola, entonces ese sería como que mi miedo, pero tengo que soltarlo para que me salga bien. Miedos, ninguno. Yo nací artista. No te creas, no pues, este, cantar, cantar es uno de, cantar en público es uno de mis más grandes miedos y pues creo que hoy es el mejor día para vencer. El pánico escénico yo creo. Y pues es un reto a nosotras mismas vencer ese, como dice ella, miedo y pues saber hasta dónde vamos a llegar. Estoy a punto de salir, no estoy nervioso porque ya estoy preparado, gracias al ejercicio de respiración y todo eso no estoy nervioso y estoy listo con actitud. La pena. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues la verdad me siento muy contento porque fue un trabajo muy amplio para llegar a esto. Obviamente vamos a mejorar más, lo hicimos muy bien, creo yo. Me tocó participar en siete números, era correr, cambiarme y regresar. Tenía muy poquito tiempo, no pasó nada, todo salió bien, pero ese fue mi mayor reto, mi mayor miedo, pues fue salir allá arriba, en las ventanas. Ese era mi miedo porque tengo miedo a las alturas, pero pues ahí me arriesgué y medio lo vencí. Esperemos ya la próxima ya estar ahí al cielo. Siento mucha emoción, mucha alegría, son distintos sentimientos porque he estado trabajando tanto para ello, tanto para obtener el resultado que tuvimos, fue mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho reto externo, interno. Fue demostrarte muchas cosas, aprender muchas cosas y poner a prueba más cosas para poder implementarlo todo y en fin crear un solo producto de todas las disciplinas que se nos fue aplicando a lo largo de estos seis meses para crear el debut, lo que ustedes acaban de ver en escena. La metodología que siempre le digo a mis alumnos es el tú puedes, y si vas a dar el 100%, tienes que dar el 110%. No hay límites, no hay nada que tú como artista no puedas hacer. Pues yo me siento muy orgullosa del trabajo de mis compañeros y de mi propio trabajo. Creo que todos dimos el máximo y más aún. Entonces fue una entrega muy completa tanto de mis compañeros como mi trabajo y pues me siento súper honrada de formar parte de la compañía. Yo me siento muy emocionado, sobre todo agradecido con mis maestros por sacar este potencial que ni siquiera yo sabía que tenía. Si a mí me hubieran dicho que iba a estar haciendo esto, no lo hubiera creído, pero creo que con el trabajo y la dedicación lo pudimos sacar adelante. Y estoy muy agradecido con todas las personas que vinieron y pues a seguir adelante, ¿no? Seguir preparándonos. Se me fueron los nervios desde el momento que ya estaba arreglado. Es también parte de algo que nos enseñan ahí en 360 y es más la euforia y la emoción que los nervios de sabotaje. Es más, me siento más vivo. Yo al principio, la verdad, el primer número sí estaba muy nublada por los nervios, pero al momento de subir al escenario ya fue otra cosa. Pues igualmente fue una experiencia, al principio estaba muy, muy nerviosa. Esto es algo nuevo para mí, pero pues al final tienes que confiar en el trabajo que tú hiciste para prepararte antes, porque la verdad nos estuvimos preparando con varios meses de anticipación, estuvimos yendo muchos días, hasta muy tarde. Y una vez que entras al escenario y que ves a la gente, yo creo que pues los niños se te van, fluye todo lo que tenías en mente y la energía de la gente también te contagia y hace que lo hagas muy mal. Me llena muchísimo de alegría el poderlos orientar y el poderlos que destaquen todos sus talentos. La verdad, a mí me da muchísima satisfacción, mucha. Bueno, si ustedes quieren formar parte del arte, de ser artistas, de ser cantantes, actores, bailarines, pues inscríbanse al 360 porque es una escuela maravillosa con maestros que te van a instruir en el camino desde cero. Los invito a todos a que se inscriban al 360, todos los que tienen esa aspiración o que tienen algo cohibido ahí por dentro, que ustedes dicen, yo quiero ser así, pero me da pena. O no sé, porque Mazatlán también es un poco calmado en ese aspecto y todos dicen, ay, que si le gusta bailar es gay. Si le gusta eso, no. Y así, pero adelante, o sea, todo va a fluir si siguen sus sueños. 360 es para eso. Estamos con los brazos abiertos para que te buenas a la compañía. La verdad es que todo empieza con un sueño, así empezó lo mío. Y pues aquí estoy, así que ustedes también pueden estar aquí. No solamente es como para ser artista, te puede aplicar todo lo que aprendes en 360 en tu vida diaria. A mí me ha funcionado. Si te gusta el teatro musical y no sabes dónde, 360 teatro es tu mejor opción. Llegamos para quedarnos el mejor, lo mejor del teatro musical. Solo en 360 teatro tenemos talleres para todas las edades. Tienes 15, 16, 20, 30, los que tengas. Ven y haz teatro musical con nosotros.